Para viajar en el tiempo, solo hay una condición. Si vamos hacia atrás y cambiamos algo, podría ser catastrófico. Y una persona está encargada de que todos la cumplan. Walker. Si alguien no la cumple, tendrá que vérsela con él. ¿Por qué no duermes un rato? Ya lo hice. Jean-Claude Van Damme es un policía del tiempo. En Noches de Acción, los domingos a las 8 de la noche, Pontece. Que tengas un buen día.